Ahora, ahora, Noticias de la Ciudad. Noticias de la Ciudad. El trámite de libre deuda del juzgado de faltas se podrá gestionar vía online. Estará disponible a partir de la semana que viene en la plataforma CIGEM. La Secretaría de Modernización trabajó junto al juzgado de faltas para la puesta en marcha de esta prestación digital. El objetivo es agilizar los trámites que necesitan el comprobante de libre deuda, además de descongestionar la presencia de público en las oficinas del juzgado. Avanza la obra de agua, cloacas y pavimento en el barrio Juan Gilberto Funes. CERVA construye una extensión de 720 metros de red cloacal y 650 metros de red de agua potable, que tiene un avance del 40%. Esta obra beneficiará a más de 100 familias de la zona. En paralelo, Vialidad continúa con la pavimentación, construcción de cordones y rampas de accesibilidad. Las labores se realizan en el marco del plan integral urbano que la municipalidad desarrolla en la zona norte de la ciudad. La municipalidad lanza Ecopromos, un concurso para impulsar el cuidado del medio ambiente. El objetivo es que los estudiantes del último y penúltimo año de la secundaria junten material reciclable. Las promociones que reúnan más kilos ganarán importantes premios. La Subsecretaría de Control Ambiental larga la campaña Ecopromos, que está dirigida a todo lo que es el último año de la secundaria y el penúltimo año. Sería la promoción y la pre-promo, que se le dice. En este caso, las promociones deben juntar botellas de amor, que son las botellas donde metemos todos los plásticos de un solo uso. Y las cinco promociones que más kilos de botellas junten, se ganan un asado para la promo y un mueble que se hace con este material reciclado. La pre-promo, que más junte latitas de aluminio y conserva, se gana una computadora para la escuela y la bandera para la futura promoción. Esto comienza el 3 de julio, que es el Día Mundial Libre de Bolsas de Plástico, y finaliza el 5 de diciembre, que es el Día Mundial del Suelo. A través de la página web, salenlacidad.com.ar, se va a lanzar un formulario, donde una vez que se inscriban, nosotros nos vamos a poner en contacto con ellos. Para todo tipo de institución educativa, escuela generativa, escuela digital, toda la institución educativa que desee sumarse, se puede sumar. Con el Sistema Integral de Gestión Municipal, SIGEM, ahora también podés gestionar el retiro de escombros y basura gruesa de tu domicilio. El único requisito es estar registrado en el sistema. Completas el formulario, adjuntás las fotos de tu basura, pagás el sellado que emite SIGEM y listo, eso es todo. En unos días, una cuadrilla pasará por tu casa a retirar los residuos gruesos, escombros y restos de poda. Recordá que a través del SIGEM también podés pagar boletas, sacar turno para las oficinas municipales, gestionar tu libreta sanitaria gratis y chequear tus expedientes y solicitudes al 147. Ingresá a sigem.sanluislaciudad.gov.ar y registrate en unos simples pasos. Realiza los trámites de la ciudad a través de tu celular o la computadora. Modernización y gobierno abierto. Municipalidad de la Ciudad de San Luis. San Luis, la ciudad. Para más información visita sanluislaciudad.gov.ar